Llega un momento donde dijimos, ¿casas ecológicas? ¿Pero ecológicas? ¿En qué sentido? Y dijimos, las casas no son o dejan de ser ecológicas, sino que participan de una ecología en mayor o menor medida. Hay proyectos donde he podido meter más aspectos bioclimáticos, más aspectos de gestión del agua, más aspectos de energías renovables o de materiales. La sostenibilidad de la ecología es complejidad y una diversidad de categorías de impacto y de impactos a los que puedes afrontarla desde la propia arquitectura. Y ahí salió la reflexión de que había que medir la sostenibilidad y no tanto seguir diciendo que esto es sostenible o no sostenible, esto es ecológico o no es ecológico. Hola, Iñaki, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Lorenzo? Muy bien. ¿Tú, cómo vas? Aquí, con varios líos y con muchas ganas de saber más de ti. Pues nada, a ver si nos actualizamos. Muy bien, muy bien. ¿Dónde vamos? Un repasito a lo que ha sido desde que te conocemos, que en realidad antes me estaba acordando, la primera vez que supimos de vosotros fue cuando nosotros montamos el estudio de arquitectura en el 2003, que vosotros ya llevabais unos añitos ahí antes, y me acuerdo perfectamente de llegar a vuestra página y ver el iconito este que teníais ya, como una red en la que teníais en cuenta varios aspectos de las tres ecologías, también encontramos lo de las tres ecologías en vuestra web. ¿Qué queda de aquel entonces, de hace casi 20 años? ¿Cómo recuerdas esos casi inicios para vosotros? Bueno, pues mira, el otro día estuvo Álvaro por aquí, que como sabes es el socio fundador con el que desarrollé el estudio y que nos hicisteis una entrevista por aquella época, no sé, y la colgasteis en el blog. Y bueno, justo, pues esto, nosotros empezamos el estudio en 2001, estamos en 2022 ya, pero en noviembre celebramos los 20 años que arrancamos con estas inquietudes sobre cómo reconstruir o una mirada de la arquitectura desde una perspectiva social y medioambiental. O sea, hablábamos en su momento de las tres ecologías y las tres ecologías de Guatari y bueno, toda esta reflexión en torno a la ecología y seguimos en esa visión, ¿no? Afinándola, hemos aprendido muchísimo por el camino, en cómo trasladarla a la práctica, que no se quede todo en teoría, ¿no? Es un librito muy filosófico de Guatari, cómo llevar eso a la práctica real, ¿no? Y que no se queden en ideas teóricas. Nos enganchamos con el concepto de ecología como, bueno, pues ciencia parte de la biología que mide la relación de los seres vivos con el entorno. Y lo que, bueno, lo que hablábamos en su momento y seguimos hablando es que lo que está en cuestión ahora en el mundo son el concepto de relación, ¿no? La relación que tiene la humanidad con el medioambiente, está ahora ya hace 20 años, pues bueno, ya veníamos de muchas reflexiones desde los años 60 y 70, ¿no? La primera era silenciosa, los límites del crecimiento, pero ahora ya está a la orden del día, ¿no? Habla de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, todo esto ya calado en la sociedad. Bueno, pues ya en su momento, a través de esa visión de las tres ecologías, nos replanteábamos la relación que hay con el medioambiente, la relación que hay con las personas, y esa otra pata que hablaba de la ecología subjetiva, la mental, que vosotros trabajáis mucho en lo personal, que al final es la relación contigo mismo, y si no cambias la manera de mirar las cosas, o tu perspectiva, tu propio paradigma, es difícil que reconstruyas un paradigma social diferente, o un paradigma medioambiental diferente, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, y en eso seguimos, ¿no? Reconstruyendo paradigmas sociales, medioambientales y personales a través de la práctica profesional. De hecho, bueno, estamos hablando del 2001-2003, cuando nos conocimos, cuando empezasteis con esta aventura, si rebobinamos un poquito más todavía, y te imaginas y te recuerdas a Niñaki en la Escuela de Arquitectura, ¿qué es lo que más te impactó de tu paso por la escuela? Pues mira, yo a veces lo he comentado en alguna charla, pero un gran aprendizaje de la Escuela de Arquitectura está al margen de la propia escuela, y es la manera que tuvimos en aquel momento un grupo de personas, amigos que nos hicimos durante la escuela, en torno, estamos 12, 15 personas, en cuanto a la manera de afrontar la propia carrera desde una perspectiva colaborativa, y cómo generamos una manera de colaborar en el desarrollo de todos los trabajos, hicimos una cosa que para mí me marcó mucho, que es, bueno, pues en aquella época no te podías ir de casa, pero ya estabas, pues bueno, pues inquietudes, nos alquilamos un piso entre 15 personas, para ir a trabajar y hacer los trabajos juntos, que la Escuela de Arquitectura es muy dura, todos lo sabemos, exige muchísimo trabajo, y ahí aprendimos que si nos juntábamos y los hacíamos juntos, y nos íbamos pasando cosas, y además te divertías y hacías otras actividades, se nos pasó la carrera volando, pasándonos lo genial, entonces dije, ostras, esto de colaborar en el proceso es genial, y bueno, de ahí me caló mucho todo el pensamiento colaborativo, y bueno, pues la carrera en sí misma me apasionó como tal, como formación técnico-humanista creativa, pero también en esa reflexión durante la carrera de haberme encontrado con algún libro ya con inquietudes medioambientales, salí de la carrera y dije, hostia, no me han enseñado nada, nada del problema de la arquitectura con el medioambiente, alguna pizca de algún tema de arquitectura bioclimática, y entonces me puse a formarme en el año 99, empecé a hacer cursos de bioconstrucción, que es esto construir con paja, construir con tierra, construir con diferentes materiales, energías renovables, gestión del agua, sistemas de depuración biológicos, y bueno, me puse a formar, y bueno, y mi reflexión fue todavía más profunda, es que no me han enseñado absolutamente nada de esto, y bueno, entonces, yo creo que tuvo, para mí fue maravillosa la carrera, me lo pasé muy, muy bien, la disfruté muchísimo, y bueno, sí, te tengo que echar algo en caras a esa falta de formación en aspectos fundamentales para la sociedad de hoy, que es toda esa parte medioambiental y toda la parte social, y la crítica igual más potente es esta de formar arquitectos para la Star System, estar todo el día haciendo grandes pabellones, grandes palacios, y grandes hitos de la arquitectura, y cuando luego sales de la escuela y te tienes que encontrar con la puñetera realidad, que es bastante más cotidiana, y bueno, bastante más cercana y más personal que toda esta fase un poco grandilopuente de la escuela de arquitectura, y esa, bueno, pues esa crítica sí que hay que hacerse, porque de alguna manera la academia muchas veces está un poquito descontextualizada de lo que pasa en la sociedad, y la sociedad además últimamente ha ido y está yendo muy, muy rápido, y bueno, pues te das cuenta como que en la parte de formación pues a veces se queda un poquito atrás, siempre hay profesores y iniciativas muy punteras, pero va un poco por detrás. Y de alguna forma todas estas inquietudes, tanto colaborativas como medioambientales, como en esta visión holística de la sostenibilidad, pues os llevaron también a nuevas aventuras, incluso más allá de SAT, recuerdo que ya hace muchos años, sería pues también 2004, 2005, el ecómetro que apareció, ¿en qué año fue? 2010, eso fue en el 2010, que bueno, pues de unas reflexiones, después de estar pues prácticamente 10 años, desde el 2001 hasta el 2010, haciendo, viviendo unifamiliar, ecológica, llegó un momento donde dijimos, ¿casas ecológicas? ¿pero ecológicas en qué sentido? Y dijimos, las caras no son o dejan de ser ecológicas, sino que participan de una ecología en mayor o menor medida. Hay proyectos donde he podido meter más aspectos bioclimáticos o más aspectos de gestión del agua o más aspectos de energías renovables o de materiales, que la sostenibilidad de la ecología es complejidad y una diversidad de categorías de impacto y de impactos a los que puedes afrontarla desde la propia arquitectura y bueno, ahí salió la reflexión de que había que medir, había que medir la sostenibilidad y no tanto seguir diciendo que esto es sostenible o no sostenible o esto es ecológico o no es ecológico, sino que vamos a medirlo y vamos a ver cuánto de sostenible y cuánto de ecológico es y ahí, bueno, pues arrancamos con esa reflexión de que ningún proyecto es ecológico por sí mismo, o sea, todos los proyectos tienen un impacto, aunque hagas una casa con balas de paja, tienes un tractor que corta la paja y emite unas cantidades de gases por el combustible que utiliza o una empaquetadora y bueno, con esa reflexión dijimos, bueno, pues vamos a arrancar un proceso de medición y bueno, y ahí sacamos el ecómetro más como un espacio de debate y se engancharon muchísimos técnicos empezamos con los ecologías a debate empezamos a hacer nuestros pinitos sobre una posible certificación y bueno, y ahí fuimos evolucionando nos fuimos centrando cada vez más en la parte de análisis de ciclo y vida como herramienta y metodología un poquito más científica y desarrollada para tener datos reales y bueno, y el ecómetro ha ido evolucionando hacia eso, hacia una herramienta de análisis de ciclo y vida donde puedas tener una medición cada vez que haces un proyecto real en los seis categorías de impacto que están definidas ahora en la norma UNEP pero específicamente en carbono que es el lenguaje que en el que nos comunicamos todos pero cuando haces un edificio saber si ese edificio impacta en 600 kilos de C2 por metro cuadrado o en 800 o 900 y qué puedes hacer con eso y bueno, también el mercado o la sociedad ha ido acercándose a eso y ahora tenemos desde normativas europeas o regulaciones con la taxonomía europea que tiende a regular la financiación de los proyectos en base a las emisiones y a los impactos medioambientales o planes estratégicos de descarbonización o de cambio climático donde ves que poco a poco pues sí vamos a ir por ahí hay que medir esa relación con el medioambiente no tenemos otra entonces por un lado tenemos como esta visión que decimos sostenible pero con las tres patas ya famosas por otro lado estas ganas de medir y por otro lado este espíritu colaborativo que de alguna forma también tiene que ver con esta pata de la equidad de lo social y que está muy presente en todo lo que vienes haciendo cuéntanos un poquito por ejemplo cómo surgió el tema de entrepatios que tiene mucho que ver con todo esto entrepatios surgió pues también hace 20 años en esas tengo actas de entrepatios del 2002 cuando nos juntamos venía de reflexiones que hicimos durante la escuela yo acabé en el 98 y ahí terminamos varios de ese grupete de amigos que estuvimos haciendo la carrera juntos y compartiendo un espacio y pues durante la carrera te encuentras con análisis sobre cómo funciona y ha funcionado la vivienda y bueno con reflexiones que nos interesaban mucho entonces seguimos con esas reflexiones una vez terminada dijimos oye vamos a montar un proyecto de vivienda en Madrid pues similar al modelo Andel de Dinamarca o las cooperativas de Uruguay de los años 70 80 donde pues hay una cultura más colaborativa la forma de vivir porque bueno pues hacemos esta reflexión sobre el individualismo introducido en nuestra sociedad y hasta el tuétano es que realmente vivimos en edificios donde cada día estamos más juntos y compartimos casi nada y más conectados por la vida digital pero luego te cuesta salir y pedirle al vecino la sala y bueno pues sobre esas reflexiones empezamos a trabajar ese proyecto era un grupo de gente que bueno subía bajaba la intensidad y luego pues en 2015 subió bastante antes entonces ya nos pusimos a buscar suelo tuvimos mucha tensión inmobiliaria para comprar un suelo porque bueno los procesos colaborativos y colectivos pues tienes que tomar decisiones de consenso entre un montón de gente y eso en un mercado inmobiliario donde de repente hay un suelo que es muy interesante tiene que competir con un promotor que si ve que ese suelo es muy interesante toma la decisión él al día siguiente y nosotros necesitamos oye que vamos a reunirnos tal semana yo no puedo venga dentro de dos semanas nos reunimos no llegamos a un acuerdo tras dos semanas y los suelos bueno cuando eran interesantes nos volaban simplemente porque no teníamos esa la misma velocidad que un inversor bueno pero aún así nos quitaron varios y fuimos aprendiendo y al final cerramos un suelo en Usera y bueno y nos faltaba una serie de viviendas fue uniendo más gente y bueno fuimos generando todo un proceso de participación para diseñar el proyecto de arquitectura y esa fase también fue muy interesante de hecho el tema de co-housing poco a poco se ha ido como extendiendo y cada vez es más presente ¿cómo ves esto en España? ¿cómo está evolucionando? ¿qué perspectivas tiene? pues fíjate éramos unos bichos raros en su momento hablando de estas cosas y ahora están todos los sitios están todos los discursos técnicos políticos académicos y bueno yo creo que es muy importante meter esta fase esta reflexión sobre lo colaborativo en los espacios de vivienda y de trabajo porque ha pasado con el co-working y el co-working también era como algo muy raro hace 10 años empezaron a aparecer los primeros co-working en Madrid el Impact Hub Utopicus y bueno no deje de ser incorporar la cultura colaborativa en modelos de trabajo y en modelos de vivienda y todo esto viene de bueno pues de reflexiones de hace prácticamente 10 años o 15 años donde se empieza a hablar mucho y a reflexionar sobre lo común pues este premio Nobel que le dieron a Eleanor Ostrom en el 2010 sobre un análisis sobre los trabajos comunes sobre las relaciones sobre lo común en diferentes etapas históricas y sobre diferentes colectivos y bueno y de ahí se empezaron a generar muchísimos textos y ahora a mí me encanta que estemos debatiendo mucho y generando este tipo de proyectos porque bueno porque creo que es necesario que nos reestructuremos en las formas de trabajar y de vivir y bueno también vas viendo la cantidad de versiones que van saliendo co-housing co-living co-vivienda que son necesarias porque lo que no podemos hacer es dar solo una solución habitacional o una solución de vivienda para una sociedad diversa y compleja tendremos que tener unas soluciones diversas y complejas para poder satisfacer a diferentes personas y diferentes modelos y maneras de vivir yo no defiendo que el co-housing es la manera pero sí que tiene que haber diferentes ofertas y la gente cuando se quiere se plantea cómo vivir también bueno pues tiene que poder tener reflexiones bastante más abiertas no solo un modelo que me compro casa aquí en esta promotora convencional y esto es así y tengo mi piscina mi padre en común pero pero no hay más yo creo que es importante que podamos ir desarrollando otros modelos y hablando de modelos colaborativos con esta perspectiva tan social sabemos que te gusta experimentar en primera persona y de hecho ahora mismo SAT como estudio de arquitectura es mucho más que un estudio de arquitectura es una estructura muy compleja que a nivel organizativo es muy interesante cuéntanos un poquito cómo estáis organizados bueno en SAT lo que hicimos hace tres años fue pues un un proceso de planificación estratégica y de repensamiento de lo que habíamos hecho en los últimos años y lo que queríamos hacer en esta reflexión sobre cómo queremos aplicar la arquitectura a los espacios de oficina y de vivienda en esta necesidad de construir comunidades dijimos pues también hay que aplicárselo aplicarlo a nosotros mismos es como bueno es un ejercicio de coherencia y de consciencia entonces decidimos dar un salto y decidimos que bueno llevamos mucho tiempo haciendo vivienda unifamiliar como un laboratorio de investigación en todos estos aspectos pero que los grandes problemas estaban en las ciudades y y habría que aplicar a todos esos principios sociales y medioambientales en la vivienda colectiva en las ciudades y bueno pues en esa reflexión dijimos tenemos que dar un salto en el estudio y tenemos que hacer un estudio más grande con capacidad para desarrollar estos proyectos estábamos en esos momentos con entrepatios a tope entonces ahí pues cosas también fortuitas o casuales pues Martín Guiñazú que yo lo conocía mucho él era subdirector de Tredos Bank y había salido de Tredos Bank hace dos años pues me mandó un mensaje era pues la persona con la que yo me peleaba para conseguir créditos y conseguir financiación de proyectos de Tredos me llaman y me dice ¿qué haces? nos tomamos un café y nada yo le cuento oye pues estoy en esta reflexión en el estudio estamos dándole vueltas y bueno y él había salido pues yo también estoy dándole vueltas a mi vida bueno entonces pues decidimos reestructurar el estudio entraron en el estudio una serie de socios estratégicos y gente que lleva trabajando en el estudio desde hace tiempo y generamos una estructura un poquito más grande hicimos una primera ampliación de capital y entraron otros 125 socios inversores el caso es que nos encontramos con una estructura hace tres años de 139 socios dos estratégicos dos fundadores siete colaboradores y 125 y ahora nos encontramos en pleno proceso de otra ampliación de capital e incorporar a la empresa pues más socios colaboradores y más socios inversores con lo cual también somos creamos una comunidad una comunidad con diferentes roles y que tiene una visión común generar y promover proyectos de vivienda colectiva social y medioambiental y ahí se va juntando en la estructura cada vez cada vez más más gente tiene su estructura de gobernanza y tiene sus sus relaciones que cada vez vamos bueno definiendo más y mejorando en esta perspectiva que nos interesa muchísimo que es generar otra manera de organizarse y generar otras estructuras de trabajo y ahí vamos dándole muchas vueltas a sistemas de gobernanza de relación y bueno que tiene mucho que ver al final con cómo gobernar una comunidad de viviendas y cómo generar procesos de tomas de decisiones consenso votaciones cómo generar dinámicas sociales talleres de participación design thinking y bueno pues muchos muchas herramientas que también se están introduciendo hoy en la sociedad y son básicas para entender los proyectos desde desde otras perspectivas y de hecho esta forma de organizaros diferentes también nos lleva a actuar diferente muchas veces querer hacer las cosas diferentes desde el punto de vista de la arquitectura con esta visión medioambiental también social también de cuidar mucho la salud de los edificios pues lógicamente te lleva a tener que ir de la mano de promotores que te entiendan muy bien y que apuesten por una cosa tan diferente seguramente esto ha sido bastante complejo y hay como de pasar has dicho que esta forma de organizaros también nos lleva al tema de promoción cuéntanos un poquito cómo es esta aventura de salir de lo que es la arquitectura en sí mismo pasar a una visión de promotor y en este caso pues apostando por un tipo de promoción que puede ser muy innovador pues esa ha sido espero que la última aventura que arranquemos que yo igual llevo tiempo diciéndote esto y luego cada vez que nos vemos hemos montado otro proyecto pero necesitamos completar la rueda y le falta una pieza todavía pero en la cual espero no implicarme que es la parte de la inversión en verde desde la arquitectura podemos hacer muchísimas cosas pero si hay promotores que nos lo encargan encontramos muchos promotores en el sector privado y en vivienda unifamiliar que quería una vivienda muy ecológica o una oficina muy ecológica tipo Greenpeace o Triodos Banco pero en el sector de la vivienda el promotor clásico de vivienda es bastante más fácil y más difícil nos reunimos con con todos los CEOs de las grandes promotoras Edas Holmes de Neynor y diferentes promotoras contándoles el modelo de entrepatios y todos estos conceptos y bueno veíamos que sí muy bien pero no no iban a entrar ni acababan de verlo tienen un modelo muy establecido y muy desarrollado y que les funciona y lo vende y bueno tampoco había esa necesidad entonces decidimos generar una promotora una promotora inmobiliaria de impacto es decir buscar suelos y promover proyectos de este tipo y esto lo arrancamos hace dos años este año lo hemos consolidado estamos con seis promociones 125 viviendas y bueno pues como tampoco tenemos capital suficiente lo más lo que realmente hacemos es una promoción delegada y buscamos un suelo sobre ese suelo hacemos o una opción de compra preferiblemente o un contrato de arras y buscamos capital para comprar el suelo a través de igual un crowdfunding o un inversor o montamos una cooperativa y lanzamos una comercialización y si tenemos los cooperativistas pues ya hacen la aportación para comprar el suelo pero ya lo que hacemos es comunicar y vender un proyecto en un suelo específico con una serie de valores sociales y medioambientales es decir queremos hacer edificios que no tengan emisiones de CO2 cero emisiones de CO2 que las emisiones relacionadas con el proceso de construcción del edificio el transporte y fabricación de todos los materiales las compensemos y nos hagamos cargo de ellas a través de un programa de reforestación de hecho ahora estamos con una idea muy bonita de un bosque de distrito natural que queremos arrancar ahora en dos meses donde las comunidades van a participar de la plantación de los árboles que van a absorber el impacto derivado del proceso de construcción de edificios toda esta parte que hemos desarrollado a través de Ecometro como consultora en descarbonización de los edificios y de las ciudades pues llevarlo a las promociones entonces teníamos el modelo de SAT estudio de arquitectura que hacía esto Ecometro que se convierte en una consultora específica en descarbonización en análisis de ciclo y vida y todos los aspectos relacionados pero como consultora nos faltaba la pata de ser promotores porque el público sí que hay cada vez hay más gente inquieta con estas cosas que bueno que no encuentra el modelo en el sector inmobiliario lo encuentran en el sector de la alimentación y tienes grupos de consumo bueno incluso en grandes supermercados tienes ya tu sección eco o lo encuentras en el mundo de la movilidad con coches eléctricos en turismo en diferentes sectores pero en el sector inmobiliario bueno hay edificios con alguna certificación pero no bueno pues un nivel de carga medioambiental y social en el que estábamos apostando y con el que desarrollamos entre patios todo esto de alguna forma tenéis como todos los frentes casi controlados desde la inversión la promoción la arquitectura la medición la sostenibilidad ¿qué problemas os encontráis con la construcción? es decir cuando ya tenéis todo esto controlado más o menos dice bueno ahora tiene que aparecer aquí una constructora que me dirá que la madera ha subido un montón y además es cierto que de repente los números no le cuadran o que siempre ha hecho las cosas de otra manera ¿cómo sueles organizar este tema? bueno con las constructoras buscamos constructoras que tengan algo de experiencia en esto y si no que no es tan importante que quieran aprender que quieran aprender que quieran aprender y bueno pues les acompañamos también y les formamos en todos estos aspectos otra cosa es la idiosincrasia de los precios y de bueno el contexto actual sobre lo que lo que está pasando con bueno pues con estas incertidumbres en torno a los precios no puedes cerrar un precio fijo y bueno donde también tenemos que replantear la manera de generar relaciones con las constructoras es decir hay y se está creando una cultura colaborativa relacionada con los contratos de gestión de obras esto de dar un precio cerrado cerrado ahora mismo es absolutamente inviable y donde tienes que trabajar con bueno desde una estructura más de confianza de conceptos de libro abierto donde bueno pues yo esto nosotros nos gusta trabajar desde una perspectiva de absoluta transparencia entonces hay clientes que le dicen mira este es el contrato de obra este es esto es lo que voy a ganar yo contigo no quiero ganar ni más ni menos si te parece mucho o poco lo discutimos pero yo voy a ganar un 6% en el caso porque hacemos obras también en las oficinas nos hemos metido no solo hacer el diseño y la obra pero esta perspectiva la llevamos también a la constructora tú con este proyecto pues vas a ganar un 5 o 6% es decir si yo consigo bajar un precio a un proveedor con descuento yo te lo voy a trasladar a ti salir de una lógica de voy a sacar el máximo y este maximización del beneficio en torno a una obra y ahí pues vamos pactando formas de hacer las cosas es decir si los precios suben pues los tendremos que absorber o el cliente final los tendrá que absorber si bajan pues también tendrán que repercutir y vamos a una economía un poquito más de flujos dinámicos actualizada a cada momento nosotros lo hacemos cuando ejercemos también de constructora que eso lo hacemos para oficinas pequeñas y cuando trabajamos con constructoras grandes para hacer edificios pues intentamos cerrar esta filosofía luego es más difícil cerrarla con un banco lleva muchísimo tiempo de gestión incorporar todos estos todos estos conceptos en prácticas habituales y a por ir terminando como veis sabes Iñaki por aquí en este pinivar no nos interesa mucho el tema de redes buena presencia identidad digital simplemente echando un ojo rápido al proyecto de distrito natural.es ya se ve que rápidamente habéis cuidado un montón de detallitos hay vídeos muy bien hechos hay buena presencia en las redes una web que explica muy bien lo que queréis hacer cómo tenéis integrado todo este concepto de qué te puede aportar una buena presencia a la red para que Iñaki para que todos tus proyectos puedan tener el máximo alcance posible bueno pues es es clave hoy en día somos seres entidades identidades híbridas digitales y presenciales entonces hemos ido aprendiendo en cómo cuidar tanto la parte digital como la parte presencial desde donde trabajamos el co-working en qué hemos hecho y cómo estamos viviendo y bueno realizando nuestra práctica profesional hasta la parte digital ahí aprendimos mucho con vosotros que hicimos algún curso y bueno pues la vamos cuidando hemos incorporado a personas también específicas para trabajar eso y hemos ido bueno pues generando acuerdos y atendiendo y sin parar de aprender porque es un mundo muy volátil que cada día pues tiene cosas nuevas y tienes que estar a la última ahora no es Facebook es Instagram ahora es así ahora es asá entonces tienes que estar pero bueno igual que hemos aprendido mucho de modelos económicos y de bueno pues estar saber afrontar los proyectos desde una economía actual y contemporánea que no es la economía clásica es una economía pues eso colaborativa es una economía por el bien común es una economía diferente ¿no? economía azul o verde pues la identidad hoy en día no es solo física es digital y hay que moverte ahí ¿no? y bueno ahí vamos vamos aprendiendo y luego pues la gente que vamos incorporando pues que que sepa de estas cosas porque eso es muy interesante ¿no? no podemos saber todos de todo y el generar estructuras así abiertas colaborativas te libera mucho también ¿no? no tengo que saber todo esto porque ha entrado Eduardo en la empresa que es un crack con estas cosas y la verdad es que lo está haciendo genial ¿no? entonces bueno pues vamos a estructuras más multidisciplinares entonces donde los estudios de arquitectura perdíanos el arquitecto que decide absolutamente todo igual que en los proyectos sino que bueno pues tienes unas estructuras más horizontales más abiertas más multidisciplinares donde bueno se van incorporando diferentes perfiles que manejan cada una de las áreas ¿no? entonces bueno pues ahí ahí vamos aprendiendo continuamente siguiendo desde cerca a ver cómo lo vais haciendo vosotros muy bien Iñaki y aunque nos has prometido que no te vas a meter en más líos cosa que no te creemos de hecho antes de la entrevista he estado repasando digo a ver si encuentro el primer correo que os escribí creo que fue el primer Álvaro y no he encontrado los primeros pero he encontrado alguno del 2010 y ya empezamos ahí a hablar de mil cosas y claro ha habido mucho desde entonces hemos seguido ahí los pasos uno del otro muy de cerca ¿cómo te imaginas a Iñaki dentro de cinco añitos? una cosa así como media ¿cómo te imaginas que va a evolucionar SAT? aunque es difícil en estos tiempos imaginarse nada no, sí me lo imagino y es bueno hay que tener hay que tener una visión también para y la visión va muy relacionada con esa imaginación hacia donde queremos hacia donde queremos ir pues me me imagino como una estructura bastante más estable más más amplia pero bueno que es capaz de autogenerarse su propio trabajo que es algo que nos obsesiona mucho con la parte de promoción de ir buscando oportunidades y bueno tener estructura suficiente para financiarlas a través de una pata de inversión que estamos desarrollando hasta ahora y toda la parte de promoción y que pueda buscarse su propio trabajo desarrollarlo y bueno y decidir desde una calma que hace seis proyectos al año o cinco proyectos al año cuáles quiere hacer y bueno y no estar dependiendo tanto de otras de otras estructuras es decir acabar de cerrar un poquito el círculo y y tampoco crecer mucho más pero poder nutrirte de tu propio trabajo de tu propio trabajo lo certificas lo realizas con el ecómetro lo diseñas con SAT lo promueves desde el distrito natural y tienes inversores al lado fondos de inversión o cooperativas que quieren ese producto y de alguna manera pues yo me lo imagino así un poquito más más estable y bueno pues retroalimentándose y generando su propio trabajo pues muchas gracias Iñaki por tu tiempo ha sido un placer volver a repasar un poquito tu trayectoria vital y aprender también muchas cositas de las que nos has contado pues nada muchísimas gracias a vosotros es un placer seguir cruzando caminos y seguro que me sacarás esta entrevista dentro de 5 años y me dirás me dijiste que pero bueno estoy intercambiando visiones y como y como vamos desarrollando nuestros caminos es muy gratificante así que nada os deseo muy buen año y bueno pues a tope con vuestro proyecto también perfecto Iñaki pues muchísimas gracias y bueno si has visto esta entrevista y has llegado hasta aquí fantástico que sepas que si no estás suscrito a este canal de YouTube ya estás tardando en darle a la campanita dejarnos algún comentario duda o sugerencia para cualquier cosita por aquí andamos cerquita siempre seguiremos compartiendo más ArquicaFest y en este pinibarno en nuestro canal de YouTube y en Instagram y en todas las redes estaremos dando guerra un abrazo chao chao chao